Yo creo que vamos a ir hoy a un Poli, nos espantaron allá arriba, Poli Este, ponemos esta cosa Se reflejan los ojos ahí Yo creo que vamos a ir a un lugar que... No mames, no mames, wey No mames, no mames, wey No mames, no El día de hoy son las 10 de la noche y vamos a explorar todo el edificio con mis amigos Con una cosita aquí que tengo muy especial Esta es la MQ, que si algunos ya han visto mis videos ya saben de qué trata esto Entonces, acompáñennos en esta aventura Ahorita nos encontramos en el Roof Garden, como pueden ver por aquí Se ve cabrón, ¿no? Se ve cabrón Así de noche ya da miedo Son las 10 y aquí a las 10 apagan todo Entonces, ahorita pues vamos a ver qué pedo con esto Ok, pues ya estamos aquí en el Roof Garden Algunos si saben, ya han visto todavía los videos Saben que aquí la niña es donde mayormente se aparece Entonces, miren, Juan, por favor ¿Tú cómo sientes la vida ahorita? Está pues frío, obviamente, por el viento Hace mucho frío Se siente pesada Porque este es un lugar donde ya se ha aparecido la niña Aquí, fuera leyendo, donde se contó del conserje Pues vamos a darle, ¿no? A ver este pedo Ok Oh, m*** Uy, güey Ok, ok, ya se está calmando No m*** Está subiendo Ok, por aquí, según yo lo que sé En este lugar de aquí Fue donde se apareció más que nada Y sí, 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 sí está subiendo, ¿eh? Mira, mira Ok, podemos ver que sí está subiendo básicamente O sea, sí se marca que hay algo por aquí Recuerden que uno es lo clásico Ahorita ya está bajando Yo creo que es porque lo estamos cambiando Pero si se dan cuenta Es como si apuntáramos como por allá Uy, uy Ahorita vamos para allá Porque allá, miren Voltea para acá voy Eso de ahí es un golfito A ver, vamos por acá para el cine Aquí se medio baja Aquí está muy tranquilo O sea, es medio suba dos tantito Pero después de eso Todo bien ¿Tú, Juan, ahorita qué? ¿Tú lo sientes raro? Normal, ¿no? Normal, se sentía más pesado atrás Sí, no, estamos para allá Y más frío Sí, no m*** Hace un montón de frío Pues sí, sí está subiendo Se puede ver aquí básicamente que sí Pues marca desde tres Desde uno a tres Yo creo que es lo máximo Nada Nada Yo digo que hagamos al golf Sí Porque mira, ve Aquí casi nada Este es el cine del edificio Y si está al culero Es más de noche Y aparte hace un p*** frío Pues ahora vamos a ir Al golfito de aquí Del roof garden Sí, miren Aquí, a huevo dice Que aquí atrás hay algo Aquí atrás Uy Es marca tres Mira Está muy oscuro No m*** Uy, ve Vamos al fondo Venga, puta, puta Acá, puta, puta Acá Vamos al fondo Y esta Mira un pincho oscuro Y aquí no baja, eh Güey, cabrón Cuidado, güey Güey, ya me está dando miedo, güey Me siento muy feo Víjate a la b*** Me la b*** Aquí, aquí Yo creo que ha sido Donde más hemos reportado Pues ya vimos Que por aquí Por el roof garden Sí está pesada la vibra Con el MG Que podemos ver Ahorita Yo creo que ¿A dónde vamos? Para la biblioteca, ¿no? Sí La biblioteca Que yo creo que ya saben Que ahí es donde más salen cosas Más aparecen las cosas Y pues vamos a ver qué pedo Ok, pues ahorita Llegamos al uno Que es donde está la biblioteca aquí Las vibras se sintieron medio raras Pero no hay que más Vamos a la biblioteca Ok, llegamos a la biblioteca ¿Me recuerdo la red? Qué p***o da Para que vean Es tomísimo Me da un chingo de m***o Ok De una tira a tres De una tira a tres Uy Ay Sí me asusté A ver Ahorita buscamos el libro Que fue donde Nos marcó la palabra De alma Que ahorita les muestro Ok Es este, ¿no? Sí No baja, güey No baja Esta m***o sigue en tres Sí Alma Dice un creador Alimentador Propio verificador Esto fue lo que nos salió Y si se puede ver ahí Marca O sea, esto Este libro tiene algo Ya lo hemos visto varias veces Yo creo que esta es de las zonas que Más Sí se siente Muy, muy fea De libro Entré y se sintió un escalofrío Sí O como pudieron ver en el anterior video Que si no lo han visto Vayan a verlo Que nos espantaron Sí Tú estabas, poliño Sí Cállame tu experiencia Ya se dice en ese momento Vuelta a la cámara Bueno, pues estábamos ahí Y en lo que estábamos Como que Atrayendo a las cosas Empezó como a sonar Un poquito de ruido Y así Y pues nos gustamos un poco Pero al final Cuando nos despedimos Y dimos las gracias Empezó a sonar un ruido muy raro ¿Verdad, Juan? Y está sonando otra vez Este es el intercom Cuando nosotros vinimos Esta cosa No se veía en la toma Y aquí les puedo dejar un video Gracias Qué verga Qué verga Ya Vámonos Vámonos Algo me dice gracias 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 Qué chingado Esa cosa estaba caída O sea, estaba básicamente Doblada como así Y esta m***a Empezó a sonar Y eso no puede sonar Y nos lo dijeron los policías Y ahorita Se acaba de escuchar un Hola Un ala Sí, se siente c***a Muy, muy c***a La vibra Pero luego voy a sacar otra vez Esta cosa La del BG Miren Miren Esa es el que lo entró Marca 4 Yo creo que vamos a ir hoy a un... Escuché otro golpeteo Sí Sí Eso ya no fue río Es como de la escalera, ¿no? Como golpeteo Yo creo que vamos a ir a un lugar Es que... No mames No mames, güey No mames, no mames, güey No mames, no No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames No mames, ay cabrones ¿Te tengo mucho miedo? Cuando dijimos... ¡Mamá, Poli! Nos espantaron allá arriba, Poli. ¡Neta! Estábamos grabando y ya se di cuenta que literalmente así de la nada, el intercambio se prendió. ¿Cómo crees? Sí, no mames. Sí, estábamos ahí. Ok, chavos, acabo de hablar con una señorita que es de las cámaras de seguridad y me acaba de explicar algo que yo no sabía. Esos pitidos suenan, o sea, como ustedes pueden ver en el video, nadie toca el botón. Y eso, ese pitido solo se puede activar cuando, por ejemplo, si tipo yo toco el botón, ahí se activa el ruido y es cuando les da la alerta a los demás y dicen, Ah, ok, voy a contestarles. Pero como pueden ver, en ninguna de las dos veces que nos ha pasado eso, lo han tocado. O sea que sí, hay algo. Sí. Estuvo bien pinche cardíaco. Pache miedo de este pedo. Tengo mucho miedo. Esta, la pista de hielo se siente muy c***. Y no sé si es porque esté en el sótano o no, mamón. Pero desde siempre se ha sentido mal. Yo creo que antes tenía miedo, ¿sí? Pero después de lo que nos dijo la señorita de cámaras, tengo mucho más miedo ahorita. Uff, está... Cada día con el asunto. Cada día con el asunto. Necesitas pecarlo y mira. Nanitas, ¿no? Este, traemos esta cosa. Ay, esa bien. Así. Marca cuatro de una. Subiendo. Ay, lo mismo. A ver, ¿cuándo grabas tú? Una. Un, dos, dos. A ver. Una. Un. Ein. Un, One. Un, 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 un. Un, un, un. Un tiempo. 55. Un. Un, un, no hay. ¿Cómo? Elena, metimos la comida de nuestra vida. No, yo no quiero pasar, metí en un punto de volumen. Mira, güey. Es perdón. ¿Me da resta? Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Pero, güey, apunta ahí. Ay, te lo juro que yo conozco. ¿Neta? Sí, pero me daban los ojos. Se reflejan los ojos ahí. ¿Dónde? Ahí. Sí, como que por un momento en mi mente pasó como que mientras no estuviera jugando. De hecho, aquí se cuenta que hay niños pequeños. Siento que hay niños jugando. Siento que hay niños pequeños jugando cada día, güey. Te lo juro, güey, están en la escalofía. No, mami, yo siento, me siento joderísimo. Ve a ver, güey, güey, güey. Siento igual lo que tú sientes. Se siente la pérdida. En el estómago, sí. Yo siento la espalda. Oigan, ¿esto no están en el dedo? Uno está más hacia atrás, ¿no? Sí. Eso está más hacia atrás. Gracias.